Puedo ponerme cursa y decir que tus labios me saben igual que los labios que beso en mis sueños Puedo ponerme triste y decir que me basta con ser tu enemigo, tu todo, tu esclavo, tu fiebre, tu dueño Y si quieres también puedo ser tu estación y tu tren, tu mal y tu bien, tu pan y tu vino, tu pecado, tu Dios, tu asesino O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra a la orilla de la chimenea a esperar que suba la marea Puedo ponerme humilde y decir que no soy el mejor, que me falta valor para atarte a mi cama Puedo ponerme digno y decir toma mi dirección cuando te hartes de amores baratos, de un rato me llamas Y si quieres también puedo ser tu trapecio y tu red, tu adiós y tu ven, tu manta y tu frío, tu resaca, tu lunes, tu hastío O tal vez ese viento que te arranca del aburrimiento y te deja abrazada una duda en mitad de la calle y desnuda Y si quieres también puedo ser tu abogado y tu juez, tu miedo y tu fe O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra a la orilla de la chimenea a esperar que suba la marea O tal vez ese viento que te arranca del aburrimiento y te deja abrazada una duda en mitad de la calle y desnuda O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra a la orilla de la chimenea a esperar O tal vez esa sombra en la alfombra a laź